Seguime, quedate viendo este recorrido por el castillo de Chapultepec Gracias por estar encima, me muero, me imparto Falta 60 metros más Dale, orden Chicos Son 500 metros Yo no doy más O sea, pero en rampa vieja Yo le explico, no hay que borrar más Salimos a hacer una foto y quedamos cerca del castillo de Chapultepec Lo dije bien Ahora que me peino Situación Yo estoy de botas Acá son 500 metros, ahora te voy a mostrar La gordita, ella fue más inteligente Pero viste que a mí me gusta eso del show Yo no doy más, el Juanete me está matando Una vez más, el Juanete tiene su vida propia Excelente chicos Vamos con 500 metros 500 metros siempre estuvieron cerca El castillo es amazing El castillo todavía no... Este lugar está zarpado Todo eso ya lo caminé Chequeame la rampa vieja Yo no puedo más Dale Gordi, cruzá las piernas Cruzá las piernas Estoy caminando como vago Ya se va a caminar, va a caminar cruzando las piernas Dale León arriba Dale que dan 60.000 metros más Escuchá a la Gordi, escuchá Después de 20 cuadras que estamos subiendo Seguimos subiendo Dice Dice No, dice porque yo escuché que este era el castillo para el rey de España Ahí venía todo bien Que lo hicieron no sé qué Y dice, no, pero ahora estaría bueno hacerlo porque Ahora lo harían con auto Para mí está muy idiota de todo lo que subimos No, yo no puedo más Yo soy la que tiene botas No me da el aire Ya se me está No, no me da el aire No, no me da el aire Chicos, estoy chivando como nunca en mi vida Y esta es la entrada de la de la gente Desde que solamente limpiaba O sea, nosotras Claro Lleguemos arriba, ya vamos a querer volver Tipo, ya queremos sentarnos Yo no me quiero sentar Yo ya no quiero pasear por el castillo No, es enorme No, es enorme No, chicos El día cruz y culo Además nos hablan como si fuésemos extranjeras Nos hacen como ¿Tienen comida? O sea, sí, somos extranjeros Pero como si hablamos nosotros Si habláramos otro idioma No La gente me ve como diciendo Esta ridícula que hace con las botas acá Yo también me miraría exactamente igual Y diría lo mismo Ya estamos Ya estamos, amiga A mí lo que me sorprende es que ella esté cansada Siendo que tiene zapatillas ¿Será que ayer tomaste alcohol? Puede ser, me tomé unos mezcalitos Unos mezcalitos No puedo entrar al agua Tengo que probar con la mía No Estoy pidiendo meter el grabón Chicos, si ella pasa, yo paso Gordi, ¿qué sentís de estar acá? Yo me siento que soy una reina Yo me imagino los reyes y los plebeyes Corriendo por acá ¿Los reyes y plebeyes habrán chivado? Obvio ¿Como chivamos nosotras? Capaz que el rey pedía un asado Y tenían que bajar a matar la vaca ¿Habrá parrilla acá? Obvio Llego en control en la parrilla ¿Quién me da? En la sala principal ¿Quién hace el asado si encuentro yo en la parrilla? Mirá aquel balcón De ahí aparecía el rey Ahí aparecíamos Sí, que se peinaba el jopo Tiró Gracias Tiró una Yo me la hago yo 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 No, ya está, chicos Para mis hijos Mirá lo que era así No sé Era re lindo Lo que iba a decir Che, esa lamparita para casa No nos viene mal Che, esas plantas Ellos venían a parar al castillo Una plantita de esas No nos viene mal Mirá que lindo Mirá lo que iba a decir Nos van a llevar de paseo Me voy de paseo en la... Esto es re zarpado Esto es re zarpado, amigos Hablo despacio Vale, perrito Sí, vamos No mamen No mamen No mamen No mamen Esto es increíble mal Es increíble No entienden lo increíble Que es esto Increíble Posta les digo Que es... O sea Este lugar no puede más No entienden Nada más La vista chancha No me la conté Acá tomando unos mateicos Cómo no me traje el mate Como para sentirme princesa Por un día Sabés cómo me... Las princesas no tomarían más ¿Qué me parece? Un té gorda Un té No, el té me da como enfermedad Yo no quiero estar Acá tranqui en casa Bien de onda Saliendo Polía O sea, ¿sabés la joda que hacía en este castillo? ¿Sabés la joda? ¿Sabés la joda? Es de sobremesa ¿Ven? ¿Ven que acá? Acá te tomás unos drinks En todos lados te pueden tomar unos drinks acá Eso es lo importante Bueno, acá es donde nos juntábamos A comer con la familia Pasa que ahora, ¿viste? Los domingos Estamos todos separados Pero... Los domingos en familia eran acá Ahí poníamos el pavo Teníamos un problema con quien se sentaba en la parte de la mesa No sé si el que hace es para nosotras O sea, esto se puede grabar o no Alguien que está llamando a mi Ah, no es a nosotras Papá que no se puede grabar, tipo Pero yo soy un puente O sea, no lo saben lo que es este lugar Ahora yo me doy una pregunta, ¿no? El que... Sí, perdón El que limpiaba acá La gente que limpiaba O sea, había más gente limpiando que viviendo Porque vos imagínate Cada cosita tenés que pegar una limpiada No, chicos, esto me da un vértigo No, mal Sí, que me ponga el puro boca Por eso no hacía cheche Bueno, es que no puedo hablar Tener cubrebocas, respirar Es un lugar que a la tía no le gustaría Y no, porque a vos no te gusta bañarte. Este es el bar que la tiene. ¿Estás como el lado? No. Si te baño, yo te quiero ver. ¿Tenés un silloncito para ahí? ¿Sentate a ver si llueves? ¿Me entalamos despadiendo? Ah, es como en suite esto. Ahí dormís y acá venís al baño. Y ahí qué sé si tenés una reunión de laburo. Me ven todo bien, no vas a vivir acá, pero te casaste a los 17. Se casó a los 17, Carlos. Ya salió de joda la Carlota. ¿Acá es donde comían asado? A donde comían asado y cortaban las cosas. Muy bien, de día. Y ahí se hacían las selfies. Ese es el lugar de las selfies. No mamen que tengo que subir, boludo, las escaleras esas. No mamen. No mamen, me tengo que... me voy a poner descalzo. Guarda que te muerdes, guarda que te muerdes. No hay más. No, no hay más. De la antigua escalera negro. No puedo más. Acá que te subí a Naupa. Te subí a Naupa. Yo como rey no hubiese pedido que me suban a Naupa. No hay más. Y además deben haber andado de tacos. Ay no, no puedo más de este lugar. No, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero acá hay gente que sabe. No se le ponen. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo cuidan las plantas de esta manera? Las rían con jugo de naranja a la mañana. Les corta el pelo... El que le corta el pelo a Susana. Y por el momento es toda la información que tenemos. Ya vamos a seguir averiguando para ustedes que les gustan las flores. No me voy. No hay más. 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 nos guiamos nosotras el castillo de Chapultepec que es increíble o sea que sensación te deja Gordy Johnson que quiere ser multimillonario y princesa muy bien a mi preguntame a mi a mi me deja una sensación más allá de que quiero ser millonario obviamente que necesito a alguien que me lleve siempre porque esta volví de caminar es lo primero que voy a pedir siendo rica y por otro lado me reflashearía hacer una serie o una película o algo que sea de época como que siento que no sé, qué sé yo estaría bueno con ese viaje ya que no voy a poder hacerlo de hecho si vos me preguntás si yo iría al futuro o al pasado yo iría al pasado me encantaría saber qué pasaba acá pero de verdad no que me lo cuenten estar ahí y saber todo tipo todo lo que cómo se vestían cómo era ir a comer cómo se relacionaban qué sé yo boludo todo absolutamente todo pero siendo de esta época no siendo de aquella época o sea sabiendo todo lo que sé hoy volver a ese momento sería medio dark sí pero no tan dark o sí no sé no puedo más de sudor no me dan más las botas dale te voy a dar una pregunta me gustaría ir a ver el baño no gordi eso no es ese es alma de pobre bueno pero son re lindos son re lindos los baños ¿qué hacemos? ¿vamos bajando? sí no me da más el juanete no sé cómo voy a volver a mi casa con el dolor del juanete ¿fuimos para ese lado? sí pero no para afuera ¿ah querés ir para afuera? no ya no queremos más yo ya no doy más gracias a todos por estar no para vamos a bajar para que le está dando la foto sí no le vamos a cagar la foto chicos gracias por estar del otro lado y aguantar toda nuestra visita no guiada porque no quisimos pagar igual cuesta 80 mexicanos entrar está bien yo todavía no entiendo si es caro o barato si me fundí no lo sé pero vengan si vienen a México a Ciudad de México vengan al castillo de Chapultepec porque la rompe espero haberlo dicho bien sí bien y dale perry